Lo que te puedo decir de Brenda es la persona perfecta como compañera de tango y de la vida. Es la persona que busqué y me complementó en todo. Horacio para mí es todo lo que busqué, tanto en la vida como en el tango. Bueno señoras y señores, después de una gran presentación, muy emocionados todos por los monstruos de Horacio Torosa y Brenda Holtz. Estuvimos acá muy emocionados viéndolos y bueno, vamos a preguntarle qué sintieron después de tanto volver a una pista de milongas. ¿Cómo están Che? Hola, bien, bien hermoso. Realmente se extrañaba las pistas, se extrañaba la emoción, se extrañaba el hipólico. Yo me jugué y pude bailar con los pies sueltos, que fue otro desafío. Sí, sí, sí. Así que más contenta todavía. No, pero lo lograste. Sí, 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 sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Tuviste a full, eh? Fenómeno me sentí. Fenómeno. La verdad, muy buen lugar, muy buen ambiente. Gracias. Bueno, señoras y señores, vamos a ver un poco en detalle la presentación de ellos. Acá la friulana ya se está yendo, ya está terminando y bueno, los esperamos el viernes 12 para la siguiente presentación de la friulana. Así que bueno, muchas gracias chicos y nos vemos. Estamos bien. Quedamos con la chacarera, mirá. Es mi sueño y fui dueño del amor de ella, que bailándose con mi hija y bailándome dijo adiós. Hoy la noche perfuma de luz, mi casa de barrio, y en el pecho la emoción, vuelve el baile de mi flor. La hora está esta lista y la pista como mi destino, que me envuelve en su poder, lleno de verdad, mi primera pasión. Y cada día me busco los ojos, desde que un día tuve, sobre su alma y bailando un canto que mi belísimo esperando. No, 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 no. En cada día me busco los ojos, desde que un día tuve, sobre su alma y bailando un canto que mi belísimo esperando. Tan grande es un valencia que para ausencia recuerdo más, porque tal tiempo vencer. Tan grande es un valencia que para ausencia recuerdo más, porque tal tiempo vencer. ¡Aplausos! Fuertes aplausos, señoras y señores. Horacio Oficial H5 H0 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 6 H0 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 ¡Gracias! ¡Gracias!